Bienvenidos unas semanas al Ritómetro. En esta ocasión os traemos un top 10 que ha sido trending topic durante 7 horas en esta semana. Todo comenzó cuando un programa famoso de radio decidió poner título a la biografía de Belén Esteban. Y entre todos los tweets que escribió la gente hemos seleccionado los 10 mejores. Y os los vamos a enseñar en 140 segundos, más o menos. El último puesto, atención, es para Nets, por un título muy sencillo pero que a todos nos lleva a nuestra infancia. Belén va al colegio. El siguiente título hace referencia a los problemas que la copresentadora ha tenido. No ha sido el único tweet que iba por las mismas niñas, pero sí ha sido el tweet que más gracia nos ha hecho. Por ello, atención, Oscar González se lleva el noveno puesto. Me pasé de la rama. El octavo puesto es para Alex Faura por el título El morero, por la vener y otras cosas de meter. El siguiente título es el 1381. Y fue de los pocos títulos que se acercó al título original. Por ello, se lleva nuestro séptimo puesto. De la misión, al vicio. El siguiente título sería número 1 si la biografía de Belén Esteban estuviese escrito en poesía. Pero como no es así, Javi se queda en el sexto puesto, por Me comí un pepino y acabé con un calique de platina. Entramos ya en los cinco mejores títulos y atención porque el número 5 es para Brundy, por Me dejaron la nariz como las puertas del imaginario. El siguiente título hace referencia a una famosa película. Por ello, Isa Rodríguez se lleva nuestro cuarto puesto. Lo que cirujano se llevó. Y entramos ya en los tres últimos del ranking. La medalla de bronce, atención, es para José Pablo por el título La niña con el pijama de rama. El plata se lo concedemos en esta ocasión a Beth Cetit porque juega con la rima acompañada del humor. Por ello, para él es el segundo puesto. Princesa, porque a Jesús se la puse tiesa. Pero sin duda, quien se lleva la medalla de oro, quien se lleva el puesto número uno, es para 5 litros 34. Porque cuando leí ese título no podía parar de reírme. Atención. Mi nueva nariz me va a durar lo mismo que la batería de un móvil. Cuatro rayitas. Y hasta aquí el programa de hoy. Y antes de despedirnos, deciros que si tenéis un grupo de música y queréis que vuestra canción suene de fondo en nuestro programa, nos tenéis que enviar un enlace a través de El Tuitómetro y la pondremos la próxima semana. Recordad que la vida son más que 140 cáceres y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!